Música Siempre es un placer compartir con ustedes, ustedes son el principal activo, lo que verdaderamente mueve las causas de la gente de nuestro distrito, así que un aplauso a todos ustedes y gracias. Cuando hay una crisis el boricua se para ayudar, el boricua siempre comparte de lo que tiene, las nuevas generaciones les suplico no lo dejen caer porque es la esencia de nuestro pueblo, así que si usted trabaja en una posición de servicio, des un fuerte aplauso porque usted no está ahí por nada. Música Música